Estamos en contacto con Santiago Leiras, politólogo, profesor regular de la Universidad de Buenos Aires. Su último libro se titula América del Sur en los comienzos del nuevo milenio, entre la continuidad y el cambio. Esta semana además escribió un artículo de opinión, un nuevo cisne negro en la Argentina a propósito de la elección de Javier Milei, hoy presidente electo de la Argentina. Santiago Farach, Carlos te saluda, buenas tardes. Hola, ¿qué tal Farach? ¿Cómo te va? Gracias por llamar. Gracias por estar con nosotros, Santiago. Por favor. Bueno, aprovecho el título de esta nota de opinión, esta nota que vos escribiste en diagonales.com, que me pareció muy interesante, y quiero que compartas con nuestra adiencia, con nuestros amigos, esta idea o esta pregunta que te haces de si mi ley es un nuevo cisne negro en la Argentina. Bueno, en principio lo primero que uno le puede explicar rápidamente a los oyentes de tu programa es que esto significa la vida del cisne negro. En realidad, la vida del cisne negro es como una especie de metáfora que describe una serie de hechos que ocurren de manera sorpresiva, de hechos que no están previstos, y que han sido tenidos en cuenta porque en principio se consideraban improbables y que finalmente terminan teniendo impacto, repercusión y claramente consecuencias. Lo que pasa es, bueno, yo la nota lo que decía, que en realidad la política argentina tiene mucha experiencia en materia de cine negro, o de hechos no detectados por el radar. Entonces ahí pensaba, a excepción de Fernando de la Rúa y de la previsible candidatura de Cristina Fernández de Kirchner en el 2007, más allá de aquella incertidumbre que pusieron si iba a ser pingüino o pingüina, bueno, todos los demás han sido cines negros en algún punto, tanto Alfonsín, como Menem, como Kirchner, como Macri, inclusive el propio Alberto Fernández, digamos, ¿no? Yo le decía a un colega un poco en broma y un poco en serio, mirá, el cine negro está casi blanqueado como Michael Jackson, que esto es un poco un chiste para gente que tiene más de 50, digamos, ¿no? Con lo cual hay una particularidad para pensar el tema de Milley, que en definitiva el efecto sorpresa de Milley se escribe en un contexto donde la política argentina está librada a un elemento de imprevisibilidad y de la emergencia de actores que de pronto, bueno, en el radar de lo que son los grandes formadores de opinión, no los detectan o no los detectan por lo menos de manera temprana, digamos, ¿no? Y esto es lo que pasó, me parece, con el caso de Milley, digamos, ¿no? Y que incluso lo alimentan, depende de quién sea, digo, también lo pudieron ir alimentando en términos de crecimiento, ¿no? Sí, bueno, además Milley tiene esta particularidad que en muy poco tiempo se transforma en un producto que originalmente, bueno, vos sabés que era un producto mediático, y del producto mediático se transforma en una figura política con un alcance nacional, digamos, ¿no? Independientemente que el soporte, y después si querés podemos conversar de esto, es un soporte bastante endeble, digamos, ¿no? Pero es un proceso además que se da prácticamente en el transcurso de estos últimos dos o tres años, digamos, ¿no? Y yo me parece que eso también tiene que ver un poco con, si querés, con el efecto pandemia, ¿no? Me parece que el tema de la pandemia ahí potenció toda una discusión respecto al tema de las restricciones y la circulación, la cuestión de las restricciones a la libertad de movimiento, si se instaló toda una cuestión de discusión sobre ese fenómeno de restricción, mayor o menor restricción, y me parece que eso fue generando un clima que, bueno, termina siendo capitalizado por Milley, digamos, aun cuando esto no es el único elemento que me parece que uno puede poner sobre la mesa para explicarlo, digamos. El fracaso de... ¿Qué nivel le das de importancia a esto, al fracaso del gobierno de Mauricio Macri y al fracaso del gobierno de Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner? A ver, digo, para que Milley hoy sea presidente. Sí, yo te diría que hay como dos planos. Hay uno más general que te diría... A ver, Milley me parece que es el producto de... Yo te diría primero de los fracasos de los 40 años de democracia, ¿no? Como siempre digo, y yo creo que esto alguna vez lo comenté con vos también, separemos la democracia de los gestores, ¿no? Separemos, una cosa es el presidente, otra cosa es los gestores, ¿no? En términos de respuesta a la sociedad estamos hablando, ¿no? Claro, exactamente, ¿no? Y después sí, en particular, esto que vos decías, que parece que Milley se explica también en el agotamiento de un ciclo de estos últimos 20 años, de la cual principalmente el protagonista es el kirchnerismo con el interneño de Mauricio Macri, y de alguna manera me parece que el fenómeno de Milley es como una suerte de, si querés, reacción, respuesta a, bueno, todo el desarrollo de un ciclo económico y político que aparece allá por 2003 y que sería un poco como el producto de alguna especie de aparente final de ciclo, ¿no? Que yo, digamos, tendría muchas prevenciones, tampoco en la Argentina no daría nada por terminado, digamos, ¿no? Ni me aventuraría a hablar de que esto es el final del kirchnerismo ni mucho menos. Pero sí te diría que, a ver, si uno lo tiene que explicar a Milley, Milley es el producto, sin duda, del fracaso de un sistema político, si querés, de los actores que han tenido lugares estratégicos a nivel del sistema político, digamos, ¿no? No tengo duda al respecto. Voy a blanquear mi relación con vos, Santiago. Yo tuve la suerte, además de un amigo en común que tenemos, de conocerte como docente en el SAAD, donde si hay una idea que prima, o por lo menos cuando yo fui alumno de esa casa de estudio, es la Escuela Austriaca en lo Económico, ¿sí? Y vos sos una persona que desde tu formación, y de tu conocimiento sin necesidad de adherir a esto, tenés una lectura de lo que significa en términos ideológicos lo que es el fenómeno de la Escuela Austriaca. Milley es el principal representante de esta escuela, digo, es el principal emergente, digo, ¿cómo lo ubicas a Javier Milley? Si bien es quien hoy en la Argentina ha alcanzado el rango más alto al ser electo presidente de la Nación, dentro de ese pensamiento, ¿es fiel a lo que plantea la escuela? ¿Hay otros matices dentro de la Escuela de Economía Austriaca? ¿O vos lo ves como un exponente digno? Mirá, desde el punto de vista teórico, que creo que tu pregunta apunta a esto, me parece que Milley está bastante cruzado por diferentes influencias, ¿no? No solo por la Escuela Austriaca. Claro, no solamente por la Escuela Austriaca, sino también por todo lo que está en el pensamiento de Ayn Rand, Rothbard, y desde ahí posturan una suerte de idea de anarcocapitalismo que tiene alguna influencia en Estados Unidos, de hecho en Estados Unidos existe también un partido libertario, aunque es un partido muy marginal, digamos, y absolutamente periférico, y bueno, me parece que una parte de su visión viene de toda esta idea de una concepción, digamos, de una suerte de, en los 70 se decía, en los 80 se decía anarquismo derecha, porque era estar un poco a la derecha del propio Nozzi, que era este, en el debate filosófico del 70-80 era la derecha, bueno, esto estaba a la derecha de Nozzi, digamos, y que tiene, bueno, y que se han manifestado a partir de una serie de propuestas que él ha presentado en la campaña y que son propuestas obviamente difíciles, muchas de ellas difíciles de implementar, digamos, ¿no? Respecto al mercado de armas, respecto al mercado de órganos, incluso algunos de los buques insignia, como el de la idea de la dolarización, empieza a hacer agua y parece que la nave va hacia otro lugar, digamos, ¿no? De todas maneras yo creo que me parece importante entender que la sociedad no votó a Mirey por estas ideas, ¿no? La sociedad me parece que, o la parte de la sociedad que votó a Mirey, votó por otra cosa y por una especie de clima más bien de hartazgo. Vos sabés que en política las emociones son muy fuertes, ¿no? Y en alguna medida hubo una especie de choque como de dos grandes emociones y que esto se vio sobre todo en el balotage, ¿no? Es decir, por un lado estaba la idea del cansancio con un ciclo político y por otro lado el miedo y la incertidumbre de un cambio que aparece como incierto. Bueno, en alguna medida el balotage se inclinó a la balanza a favor de los segundos. Preferimos seguir un camino incierto con los riesgos del camino incierto antes que seguir con lo conocido, ¿no? Aún cuando, por las garantías que tiene un balotage, Mirey ahí articula una alianza o, digamos, una especie de alianza electoral que supone tanto los electores que adivinan de manera incondicional a él durante las pasos y durante la primera vuelta, como así también un montón de gente que probablemente tenga una adhesión un poco más condicional y que va a estar más bien supeditada a los éxitos o a los resultados que Mirey pueda tener en el corto y en el mediano plazo, digamos, ¿no? En fin, lo que te quiero decir con esto, volviendo un poco al tema inicial, ¿no? Que, bueno, más allá de las influencias filosóficas y teóricas que Mirey tiene, Mirey es un profesor universitario que se hizo famoso en televisión difundiendo ideas y, bueno, en este caso él tenía una ventaja comparativa que era su capacidad de hacer conocer de manera didáctica ideas que eran poco conocidas y que son poco conocidas en la Argentina, que uno las conocía, bueno, en este caso por nuestro recorrido en algún momento de la vida las conocíamos por toda la difusión que hace una institución como es ESEA, digamos, ¿no? Pero me parece que el tema del voto igualmente creo que va por otro lado y que le otorga un valor relativo a estas definiciones teóricas que pueda tener Mirey, digamos. Cuando vos decís que los votantes de Mirey no lo votaron por el mensaje, la carga ideológica de su mensaje o por todo lo que representa ese mensaje, ¿es cuando también mencionás, o por lo menos de manera indirecta, algo que me pasó de manera... he sido testigo presencial de algo que en términos de los medios se ha corrido mucho de poder hablar con votantes de Javier Milei que me decían, pero no lo va a hacer, ¿sí? ¿Es esto lo que estás señalando de que aquel que le dio su voto no necesariamente le está dando toda la libertad de acción en términos de lo que desde lo ideológico está planteando Mirey? Sí, mirá, hay un dato que es interesante, que es el siguiente. En general, vos sabés que en la región los oficialismos prácticamente están perdiendo en todos los países, ¿no? Y en eso la Argentina no ha sido excepción. Pero al mismo tiempo, los oficialismos que llegan, llegan con un clima y una luna de miel cada vez más corta, ¿no? Yo creo que ahí el elector me parece que le dio valor relativo a muchas de esas propuestas y que en realidad operaba como una especie de elemento de, si querés, de conexión en términos de que, como decía González en el libro El Loco, ¿no? Mirey es como una especie de fisura y que conecta con una especie, con una parte de la sociedad que también está fisurada, digamos, ¿no? Y conecta con esa emocionalidad, si querés, y con esa bronca y con ese atajo y con esa especie de percepción de ausencia del futuro y demás, ¿no? Yo te diría que me pregunto qué nivel de tolerancia va a tener esa parte de la sociedad que la apoyó, tanto la que la apoyó de manera condicional, con manera incondicional, cuando, bueno, efectivamente, a partir del 10 de diciembre se pone en marcha todo un proceso que implica un proceso doloroso, sin resultados inmediatos, y entiendo yo que con un clima donde los niveles de tolerancia se van restringiendo, digamos, ¿no? Yo te lo ponía con ejemplo regional porque yo conversaba con un colega que le gusta la temática latinoamericana y le decía, mirá, normalmente los gobiernos tienen luna de miel de 100 días, los últimos ya tienen luna de miel de una semana, pensaba en el caso de Lula. El de milagros no sé cuánto va a tener, capaz tendrá 100 horas, entonces hay un tema del acortamiento de los pedidos de gracia que, digamos, es muy manifiesto, digamos, ¿no? Entonces me parece que yo te diría que eso hay que verlo poco en este contexto de mi ley no lo va a ser, y probablemente no haga muchas de esas cosas que son difícilmente practicables, pero aquellas que haga, bueno, hay que ver el nivel de acompañamiento que tenga, digamos, ¿no? Yo digo, si no media una... En general, en la Argentina, el acompañamiento a las recetas dolorosas se dan en situaciones catastróficas, ¿no? Como fue la hiper en su momento, ¿no? Porque vos sabés que las catástrofes disciplinan, ¿no? Entonces las catástrofes disciplinan también dicen, bueno, prefiero pasar el dolor de tener que soportar esto a tener un costo mayor que se supone no hacerlo, ¿no? Pero tiene que mediar una situación de este tipo, digamos, ¿no? Por lo pronto me da la sensación que en el corto plazo esa situación está, por ahora me parece que está lejos, digamos, se ha alejado. De cara al 10 de diciembre, nos ponemos en un cuadro, en contexto, en situación, está asumiendo Javier Milei, da su primer discurso, que vos, desde la lectura política, de tu experiencia, ¿cuál creés que va a ser el mensaje, Santiago? Mirá, supongo que el mensaje va a ser más... Supongo que lo primero que va a ser es hacer una suerte de inventario de lo recibido. Me imagino a Milei haciendo esto. Cosa que no hizo Macri, por lo menos el día que asumió. Exactamente. Sí, después vino aquello del libro, aquel del Estado del Estado, pero bueno, eso fue poco relevante, finalmente, ¿no? Pero me da la sensación que lo primero va a ir por ese lugar, ¿no? Me parece que va a ir por el lugar de la herencia, y alguna explicación me parece que va a ser bastante pormenorizada de lo que haya recibido como herencia, porque eso es lo que en definitiva le va a llevar el plafón para lo que vendrá después, que yo me imagino que si no lo hace el día de la inauguración del discurso inaugural, lo hará al día siguiente, es convocar a sesiones extraordinarias y, bueno, pensar en un paquete mega de reformas a nivel estatal, articulado en función de lo que es esa descripción que haga en el discurso inaugural, ¿no? Me da la sensación que esas son las dos patas en las cuales esto va a transitar, ¿no es cierto? A diferencia de, vamos, a modo de ejemplo, de Carlos Benen, que asumió con anticipación su mandato en medio de la crisis del gobierno de Raúl Alfonsín, de Mestor Kirchner también, ¿sí? Tras el 2001. Digo, Javier Milley no cuenta con una delegación o pinta difícil que Javier Milley, reformulo lo que digo, cuente con delegación de poderes especiales, ¿sí? Va a tener que negociar en líneas generales todo lo que tenga que pasar inexorablemente por, o aquellas medidas que tienen que pasar por el Congreso. ¿Cómo ves el tema de la tan mentada gobernabilidad y las negociaciones en el Congreso? Bueno, ese es un desafío, Farach. El desafío de la gobernabilidad me parece que es el tema central. Bueno, hoy justo había una actividad en la Universidad de Itela donde uno de los expositores decía, miren, mi preocupación principal es el tema de la gobernabilidad, la cosa que yo comparto acá, digamos, ¿no? Vos, para pensar, el lugar de Milley hoy tenés como, tenés que pensar en tres lugares. Uno, el de los votos, otro es el tema de si tiene o no control de la calle, y otro, si tiene o no control en las instituciones, ¿sí? Votos tiene, pero tiene mucho voto condicional. El control de la calle, el control de las instituciones tampoco, no tiene gobernadores, no tiene alcaldes, tiene un número reducido de diputados y de senadores. Me parece que lo que se impone, creo que va en esta línea, acá hay dos posibilidades, o negocio o no negocio con la casta, entre comillas. Me parece que está yendo en la primera acción, negociar con la casta, digamos, ¿no? Si la lógica de negociar con la casta, y bueno, probablemente la lógica de la reforma, inclusive, sería una reforma mucho menos radicada y ambiciosa de lo que pueda plantearse él, digamos. Porque, bueno, la negociación le va a imponer algún tipo de límite también, ¿no? Esto es en algún punto, en algún punto puede ser un problema, y en algún punto es una ventaja que tiene el sistema de gobierno argentino, que tiene muchos actores que tienen capacidad de bloqueo, y que son actores necesarios para crear alguna especie de, llamar el espato cubo, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, me imagino una gobernabilidad muy compleja y muy trabajosa, digamos, ¿no? No sé si él está en condiciones, porque uno no sabe, si es cierta, cuáles son las capacidades que él tiene, ¿no? Uno diría, bueno, a ver, pensándolo en términos, vos que te gusta el fútbol y sos un apasionado, ¿te permitís ponerlo de esta manera? A ver. Digo, o es Scaloni o es Sampaoli, ¿no? Que no sea Sampaoli. Esperemos no ser Sampaoli, digamos, ¿no? Puede ser muy problemático, ¿no? Y además Sampaoli, con todo el pico, viste, la cosa, lo frenético, ¿no es cierto? Lo desordenado y demás, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Pero bueno, conocemos esas capacidades. En términos de carácter tampoco nos parece Scaloni, pero esperemos que sea Scaloni más que Sampaoli, ¿no? No, no, no. Salvo que nos sorprenda y finalmente, bueno, vendió un personaje, digamos, ¿no? Algunos dicen que eso es un personaje y que, bueno, de alguna manera el personaje ahora va a dejar paso al hombre de Estado, digamos, ¿no? Muchas veces pasa que los personajes se los comen a las personas también, que es otro riesgo también. Pero bueno, lo único cierto de todo esto es la incertidumbre, digamos, es lo que uno puede plantear como resumen, ¿no es cierto? Y bueno, te digo, habrá que ver finalmente, dadas las limitaciones que se plantean en términos de recursos institucionales y de escudo callejero que puede tener, y hay que ver, bueno, la capacidad que él puede tener para administrar esa escasez, digamos, ¿no? Aún cuando tiene una ventaja que es la ventaja de la lapicera, digamos, ¿no? Es el presidente. La lapicera también disciplina y ordena, digamos, ¿no? Claro, es el presidente. Es el presidente. Santiago, gracias por compartir con nosotros tu idea, tus conocimientos y realmente te aportan y ayudan mucho a poder ver un poquito con qué no podemos encontrar de este cisne negro, que realmente es un cisne negro en la Argentina, Javier Milei, más allá de esos dos años tan mediáticos que tuvo, algo pasó en estos 40 años para que Javier Milei sea hoy el electo presidente de la Argentina. Bueno, gracias, bueno, desde ya estoy a disposición para volver a conversar y seguramente no va a faltar ni oportunidad ni material seguro. Gracias, Santiago. Un abrazo. Santiago Leira, politólogo, profesor regular de la Universidad de Buenos Aires. Su último libro fue América del Sur en los comienzos del nuevo milenio entre la continuidad y el cambio. Y hoy nos habló, compartió su lectura de Javier Milei, el nuevo cisne negro. Y hoy nos habló, compartió su lectura de Javier Milei, el nuevo cisne negro.